Ahí está, ahí está, ahí está, dale aú. ¡Wey! No, loco, no, no, no. Tú eres un imbécil. J, loco, 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 loco. Yo no veo nada, ¿no? Yo no voy a ser loco. Como toda la mamá ñemaría la gollón, hijo del diablo. No, con razón era un payacanto aú, mamá ñemá.